Hace unos días les compartí el paso a paso de cómo reutilicé acetato de radiografías para hacer plantillas que sirven para trabajar sobre cualquier tipo de superficie, tela, madera, paredes y hoy decoro baldosas y me tiro el piso a trabajar. Voy limpiando con alcohol por partes, posiciono la plantilla, aseguro muy bien con cinta de enmascarar y con pomo de esponja voy ponceando de forma directa. Aplico una primer capa y dejo secar sin retirar la plantilla y apenas seca voy con la segunda capa para hacer buen cubrimiento. Retiro la plantilla con mucho cuidado y con brocha gorda apliqué barniz tralúcido de tráfico pesado especial para pisos. ¿Te animarías a hacerlo?